y bueno, para tener una familia feliz, hay que seguir los consejos que nos da nuestro especialista, el doctor Juan Carlos Ramírez Serralde. Muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Buenos días, Doc. ¿Cómo le pintó el fin? Muy bien. ¿Qué bueno? Padrísimo. Muy bien. ¿Ya listo para comenzar? Y contento de estar aquí con ustedes para hablar del síndrome de Reye. Cuéntanos, ¿Qué es eso? Suena como. De Reye. Fíjate que quisimos platicar del síndrome de Reye porque si bien es una enfermedad poco frecuente y esta el hecho de que sea poco frecuente es porque desde hace mucho tiempo se ha insistido en no dar nada que tenga ácido acetil salicílico a los niños o salicilatos. El síndrome de Reye, ¿Qué es el síndrome de Reye? Es una enfermedad súbita cerebral y falla hepática, o sea. Sí, el hígado te deja, así es. Y esto se ha visto en la asociación cuando das a los niños ácido acetil salicílico o salicilatos como la aspirina, por ejemplo, que ahora ya la aspirina ya tiene otra formulación, cabe mencionar, para que no se nos enojen los del laboratorio. Pero no hace daño entonces consumir la aspirina. En adulto no, porque la frecuencia de síndrome de Reye es mucho más contundente entre los 4 y 14 años de edad, es cuando más ves esto. Y se ha visto la asociación cuando tú das a un niño salicilatos o ácido acetil salicílico, asociado en enfermedades virales, por ejemplo, alguna infección de vía respiratoria alta causada por virus o varicela, por ejemplo. El síndrome de Reye, entonces les digo que es una afectación súbita cerebral y daño en el hígado. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Lo primero es que puede el niño tener un vómito incontrolable, que ahí te lo puedes confundir con algún proceso gastrointestinal, pero el niño está vomitando, vomitando, vomitando a pesar de uso de antieméticos. El niño puede tener una conducta agresiva, una conducta irascible, y dices, bueno, este ya se volvió, ya se deschavetó. En el estado de ánimo también afecta. Sí, no, por supuesto, porque es algo en el sistema nervioso central. Y entonces el niño va a empezar con una letargia, este estado confusional, conforme va avanzando, el niño ya no puede caminar, no se puede sostener inclusive sentado, puede tener tumbos a la marcha o mareos. Y este, en niños, por ejemplo, más pequeñitos en los lactantes, son niños que están muy, pero muy irritables. Están llorones, pero es un llanto además que te perfora el tímpano de que realmente el niño se siente muy mal. Y esto puede desencadenar inclusive crisis convulsivas y puede llegar a estado de coma, ¿eh? ¡Wow! Esto puede llegar a... Sí, por eso quise hablar de esto. ¿Puede llegar a la muerte también? Por supuesto, por supuesto que sí, al estado de coma. ¿Cuánto tiempo puede estar el paciente así? Esto evidentemente va a depender de el diagnóstico temprano, el manejo adecuado y el tratamiento adecuado. Inclusive hay algunos niños que pueden llegar a tener posición de descerebración, en donde los brazos y las piernas, por ejemplo, son totalmente rígidos, los pies se hacen hacia adelante y los dedos de los pies hacia abajo. Es una postura de descerebración. Evidentemente, el mensaje que yo quiero dejar bien claro es que si tenemos un niño en donde lo vemos con irritabilidad, con letargia, cambios de conducta, vómito, por ejemplo, o crisis convulsivas, inmediatamente acudir al médico y hacer esta asociación si es que no le dimos aspirina, porque esta situación de, vamos a darle aunque sea media tableta, no va a pasar nada, probablemente no va a pasar nada, pero ¿qué tal si sí? Claro. Y eso sería francamente imperdonable. Ahora, me refiero, perdón, me refiero a la ácido acetil salicílico, pero aquí ojo, porque hay varios medicamentos que tienen salicilatos. Hay alguna formulación por ejemplo, de alguna sustancia ahí que se usa muy frecuente para la diarrea que tiene salicilatos. Entonces, siempre hay que leer en la etiqueta, no se vaya a caer el café, si no tiene ácido acetil salicílico o salicilato para evitar dárselo a los niños. Oiga, doctor, y bueno, si llega a pasar algún tipo de esta sintomatología, hay que correr al médico, pero se puede hacer algo en casa si llega a haber algún tipo de... No, en casa no vas a poder hacer mucho. Nada. Excepto la prevención de no dar este tipo de medicamentos. Ya cuando llegas al médico, sí necesitas hacer la historia clínica, exámenes del laboratorio para ver cómo está la función hepática. A veces hay necesidad de hacer tomografía craneal o resonancia magnética. A veces tenemos la necesidad de tomar una punción lumbar. Esto es un piquete en la espalda, sacar líquido cefalorraquidio y establecer el diagnóstico. Hay niños que pueden quedar hospitalizados por mucho tiempo, inclusive con ventilador. Esto está en ventilación mecánica asistida, en terapia intensiva. Entonces, por favor, ojo, la prevención vale más que la curación. ¿Hasta qué edad no pueden tomar los niños ácido acetil salicílico? Yo te diría alrededor de los 15 años. De los 15. Hasta los 15 años es importante. Pues muchísimas gracias, doctor, como siempre. Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Aclarando nuestras dudas para tener una familia feliz. Y bueno, el tema de mañana, meningitis, que no se lo pueden perder. Por supuesto. Muchas gracias, feliz día. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Y bueno, yo tengo una noticia que compartirles. Servicios gratuitos para niños. Es un programa más que se llama Pequeñas Acciones, Grandes Apoyos. El gobierno de la ciudad piensa en los niños y la economía de sus familias. Y a través de la red de transporte de pasajeros, ofrece a los menores de 5 años un servicio de transporte seguro y oportuno sin pagar ningún tipo de tarifa. Así como a los adultos mayores de 60 años que presenten su credencial del INAPAM. Así que ya lo saben, niños menores de 5 años y adultos mayores no pagan pasaje.